Posibles lesiones que pudieran existir en el cuerpo ya fallecido de Ricardo de Jesús Esparza, estudiante de mecatrónica del Centro Universitario de Lagos, deberían ser precisadas, todavía no se han tomado en cuenta de acuerdo a la Procuraduría de Justicia en la investigación que inició por la muerte del joven Jaliciense, Jaliciense, perdón, el subprocurador de Justicia de la región de René Urrutia de la Vega confirmó que hace unos días llegó una solicitud para la exhumación del cuerpo de Ricardo firmada por una hermana y el representante legal de la familia. La familia de este joven que murió el domingo 19 de octubre en Guanajuato Capital cuando asistía al Festival Internacional Cervantino entregó esta petición para que se practique una segunda necropsia bajo el argumento de que existen irregularidades en la investigación que originalmente realizó la Procuraduría de Guanajuato. En la primera autopsia, practicada precisamente por las autoridades de la Procuraduría de Justicia, se definió como la causa de la muerte un traumatismo cráneoencefálico a consecuencia de la caída que sufrió tras no poder sostenerse de la hipótesis de los tubos de un boiler en una casa ubicada en el callejón Peña Grande. René Urrutia de la Vega apuntó que es viable la solicitud que hicieron los familiares y el abogado y sólo habrá que esperar que se compruebe si la exhumación del cuerpo abonaría a la investigación que realiza la Procuraduría de Justicia. Esto dijo el subprocurador de Guanajuato. Ellos hacen diversas manifestaciones en su escrito, hablan de algunas irregularidades. No es que se vaya a autorizar o se vaya a acordar favorablemente por el tema de las irregularidades. De nosotros el interés nuestro es el esclarecimiento de los hechos. Tenemos que valorar la duda, la inquietud que puedan tener los familiares de la persona que falleció respecto de los estudios que se hicieron en la necropsia. Y a partir de eso ver a qué nos pudiera conducir favorablemente la posibilidad de exhumar el cuerpo y hacer nuevos estudios, que no sería una nueva necropsia. La necropsia nada más se hace en una sola ocasión, serían estudios en el cuerpo. Una vez que se exhumen en su caso, entonces habrían que ver esa viabilidad. ¿Se puede conocer qué tipo de irregularidades denuncian de manera específica en este documento a los familiares? Hablan de la existencia de algunas lesiones, para ellos pudieran advertir algún dato adicional. ¡Gracias!